...tener las calles de Madrid como están, llena de experimentos caninos y de basura por todas partes. Señores de Ciudadanos, nosotros nos leemos muy bien las proposiciones, nos las leemos, las adaptamos bastante bien además, ¿de acuerdo? Y además las leemos las demás con bastante detenimiento. Y si usted hubiera leído la nuestra, hubiera leído que añadíamos aceras y que añadíamos un texto que no es baladí, que es priorizar las actuaciones en función de las prioridades. Es priorizar, ¿no? Añadir una serie de calles, que no sabemos con qué criterio el Partido Socialista ha elegido esas calles, con algún criterio político o de criterio técnico, desde luego nosotros las que hemos añadido, lógicamente son calles que estampan. Y desde luego nosotros, con ese verbo que le caracteriza ha dicho su compañero, votamos lo que nos da la gana. ¿De acuerdo? Pero efectivamente, votamos no solo votamos lo que nos da la gana, sino que además lo hacemos con criterio y leyendo bien las proposiciones que le aconsejo que lo hagan y las le dan bien antes de pronunciarse como se han pronunciado. Porque a ustedes, señores, a mí les aconsejo otra cosa, que no pierdan ni un solo kilo, ¿eh? No pierdan ni un solo kilo porque de tanto ponerse de perfil no le podemos agraciar. Tanto abstención, ponerse de perfil en las proposiciones que son un poco comprometidas. Al final no les vamos a ver, no va a quedar rastro de ustedes. Señor Romera, las calles de Madrid sin asaltar en 2013, efectivamente, gracias al gobierno de Zapatero, que arruinó, arruinó a todas las administraciones públicas de España. A todas. A todas. Dígame, 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 dígame qué equipo de gobierno suyo, qué administración en 2011, 2012, 2013, gastó dinero en asfalto adorible. Priorizamos una cosa, priorizamos las necesidades sociales de los madrileños, la de los madrileños que peor lo estaban pasando. Y ahí se iba el dinero, ahí no se quitó un solo euro, ¿de acuerdo? Y la señora contestaba, tiene muy buena memoria, hasta 2012. Antes de 2012, es decir, antes de la crisis, ya nos faltan datos, ¿no? Ya parece que es muy difícil conseguir datos antes de la crisis, es bastante complicado. Lo que es lamentable, como repitió, como dijo mi compañera, es que ahora que hay dinero, que las arcas están llenas, que esto iba a ser jauja, a la vez es que tampoco. Pero es muy sencillo, es que son malos gestores. Es decir, tienen dinero, lo gastan porque no saben, porque no son capaces de gastarlo. Porque ahora presumen, presumen de eliminar deuda, sorprendentemente, presumen de eliminar deuda cuando eliminar deuda porque la ley del gobierno de España les obliga a eliminar deuda, porque es que es así, es que es así. Pero la que no pudiera tampoco lo basta, lamentable. Muchas gracias, señora presidenta. A usted. Tiene la palabra Ciudadanos para acabar, que tengo un máximo de tres minutos. Pues sí, desde nuestro grupo entendemos que hay que facilitar acceso a...